Fluyo como un río entre rocas y adoquines Yo me expando largo como en hilo sobre giles No pares el vinilo porque el rap gira y sigue Otro 16 pa' que el tiempo no me expire A mi no me tires con una sola rima Hago que te retire mi chance pa' que mire Pum, pum, la inyección fue letal Yo quemo mi verba y camino el instrumental Lo vivido no es olvido, el tiempo no es perdido En muchas situaciones vos seguro has corrido Frená, pega un giro, calma pa' tu alma Relaxo, te retiro, reitero lo que digo Criterio de un mendigo, como yo, yo te bendigo Lo digo, en este juego no hay amigo Muchos envidiosos que por algo están contigo Bosta, relaxo, te retiro Relaxo, te retiro, el rap argentino Lidicista afilado, abro mi camino Relaxo, te retiro, el rap argentino Lidicista afilado, abro mi camino Relaxo, te retiro, el rap argentino Lidicista afilado, abro mi camino Relaxo, te retiro